Se compró un pantalón, un perfume matador Era sábado de conquista y rock and roll Pasada las diez, dobló doce y veintitrés Esquinita cruel, del vedado barrio aquel Era todo un valentino, caminando con su estilo Esta noche si lo atrapo, una novia cuelgo el trapo Y eso estaba muy bien, solo que el destino fue caprichoso Y el proyectador se fue contra el par, pidió a Ana Cruz con cola Y se dio cuatro más, que se le subieron a la olla De frente a un salón, lleno de niña bailando sola Fue al pablo y se recontó al son de la grabadora Rolling Stone WNG Pero el uno, dos y tres que marcaba a él No tenía na' que ver 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 La na' tía, la na' tía Ay, mira la na' tía, petilla La na' tía, la na' tía Todo empieza con conquilla La na' tía, la na' tía Se le aflojan las rodillas La na' tía, la na' tía Óyelo, míralo Qué buena que está, la na' tía, a mí me mola Decía recostado al bafe Qué buena que está, la na' tía, a mí me mola A la española, a la española Oye, qué buena que está, la na' tía, a mí me mola Que sí, que yo, que está, que no Qué buena que está, la na' tía, a mí me mola Qué buena que está, la na' tía, a mí me mola La na' tía, a mí me mola Qué buena que está, la na' tía, a mí me mola Me refresca y me melora La gente a la natilla a mí me mola Ay, mírala, la natilla La gente a la natilla a mí me mola Y él se llama Juan Manguera Ay, ay, Juan Manguera, no hay candela Ay, ay, Juan Manguera, guárdatela Ay, ay, Juan Manguera, no hay candela Ay, ay, Juan Manguera, guárdatela Ay, ay, Juan Manguera, no hay candela Ay, ay, Juan Manguera, guárdatela Ay, ay, Juan Manguera, no hay candela Ay, ay, Juan Manguera, guárdatela Era todo un valentino Caminando con su estilo Esta noche si no atrapó Una novia cuelgo el trapo Ay, matchuca Caminero y natillero La natilla, la natilla Óyelo, óyelo, mírala La natilla, la natilla Mira la natilla, sepilla La natilla, la natilla Yo tengo una brasileña Alemanita, alemanita Cuida que es el nantillero La nantilla, la nantilla La nantilla, la nantilla